una receta más para canal achicoria hoy os voy a hacer una falsa hamburguesa de setas con pichón los ingredientes son muy sencillos mira unas setas podemos utilizar varios tipos de setas desde el rebellón depende la época del año esta es una cantanelus tenemos aquí unos sombreros de cebs que yo voy a hacerlo en este caso en vez de rebellón que confitado diréis cómo se confita nada si la tenemos en crudo es aceite que coja que temple y ponemos el sombrero de la seta que hemos limpiado dentro y despacito durante cinco minutos y luego que duerma dentro del aceite eso sería confitar y si lo hacemos como en este caso yo he utilizado una seta congelada que hacemos muy fácil lo que hacemos es poner la cita templar y ponemos el sombrero que es esto que esto es el sombrero lo ponemos dentro sin descongelar y que esté unos 10 minutos a fuego muy suave lo dejamos reservar y ya veis que nos ha quedado una seta confitada muy fácil que más vamos a utilizar un poquito de tomate salteado pero antes que he hecho aparte de picarlo lo que hemos hecho ha sido el tomate cuatro rayitas arriba agua caliente hervir un segundo fuera pelar sacarle las pepitas y hacer estos pequeños daditos y luego voy a utilizar una cebolla un poquito de cebolla en juliana salteadita y como es una falsa hamburguesa también podrías tomarla sin saltear en crudo pero eso será una decisión vuestra luego vamos a utilizar un poquito de sésamo y un huevo de codorniz o dos en este caso para la salsa utilizaremos también un poquito de vino tinto brandy y un caldo de ave que he hecho yo concentrado como lo he hecho pues mira muy sencillo zanahoria cebolla puerro un poco de apio que he hecho rehogarlo todo cuando estaba rehogado le metido unas carcasas de pichón le he dado otro rehogado más y he cogido a chicoria molida y tostada lo he metido dentro lo he mojado con agua y lo dejado trabajar durante una hora a fuego lento lo he colado y he conseguido este jugo ya veis que no es mucho que luego voy a hacer una salsa y que le voy a añadir a esa salsa todavía más pues mirar voy a meterle un poquito de vino tinto y un poquito de brandy de esa forma nos quedará muy sabroso luego nos hace falta un poquito de queso o mahones o parmesano y por último el invitado especial que tenemos dos uno que es la chicoria y otro el pichón que vamos a hacer con este pichón pues nada algo tan sencillo como quitarle la pechuguita ya veis vamos a quitarle la pechuga que le vamos a quitar incluso la piel no vamos a dejarlo nada ya veis vamos así como si fuera un pollo lo mismo sacamos así y le quitamos aquí esta poquita piel ya tenemos una pechuguita ahora la otra ya veis que fácil es se suelta así esto le podéis decir al carnicero que os lo haga oye me podrías dar los pichones si dame solamente los las pechuguitas que las quiero limpia sin grasa y él va y os las da ya lo tenemos aquí sacado bueno esto lo guardaremos yo como he hecho antes unos ya obtengo guardado para hacer el caldo primera parte ahora vamos a ir haciendo la salsa añadiremos el brandy en este puchero que tiene que estar calentito y le vamos a añadir también el vino tinto lo que vamos a hacer ahora es que reduzca esto a la mitad mientras en otra sartén vamos a poner que nos vaya se vaya calentando para hacer los huevos fritos de codorniz tenemos aquí los huevos de codorniz y partimos echamos uno que no esté roto ya veis no sin trampa ni cartón vamos a hacer otro así ahora se acerca al cámara y os lo enseña con cuidadito que se rompen enseguida ahí está perfecto ya veis como tenemos reduciendo está reduciendo y aquí tenemos el aceite calentito vamos a echarlo no mucho porque tiene que ser entre un medio frito y a la plancha ahora ya lo tenemos lo sacamos con cuidado de no quemadros y vamos a hacer el siguiente es así que nos vaya quedando bien bueno y mientras tanto ya tenemos ha reducido el vino y el brandy y le vamos a añadir el juguito y ahí vamos a dejarlo que vaya trabajando ya tenemos el otro huevito frito lo bañamos un poco para que se haga por encima la yema un pelín y nos quede eh visto que bien eh bien y lo sacamos y esto lo vamos a reservar y en esta misma sartén ¿qué vamos a hacer? vamos a echar la cebolla para que vaya pochando un poquito la quedemos muy poquito salteadita así dos vueltecitas para que quede enterita bueno este vamos a ponerlo aquí que vaya trabajando este fuego bien ahora ponemos un fuego más esta sartén a la que coja calor ya ves mira ahí lo tenemos ya tenemos la cebollita que ha perdido no le hemos metido ni sal eh aquí en este mismo recipiente que hemos tenido el huevo de codorniz lo vamos a reservar bien no hay que manchar muchos bucheros con pocos manchando pocos se puede cocinar bien tenemos aquí que echamos un pelín de aceite y ahora cogemos las pechugas de pichón ya que está caliente ponemos así queremos que nos queden sonrosadas rojitas bien sabrosas ¿sabes? como está trabajando muy bien vamos que se vayan haciendo poco aceite y aquí tenemos el otro juguito que se va haciendo y aquí está calentando ¿para qué? pues para lo que hemos dicho para los sombreros vamos a ver aquí ya tiene como lo hemos confitado ya tiene un poquito de aceite y ya está aquí tenemos lo que van a ser nuestras falsas hamburguesas bueno ya lo tenemos y lo vamos a guardar para montar ya sabéis que el pichón lo podéis tomar poco hecho o más pero solamente el punto de poco hecho le queda más jugoso bueno tenemos aquí la salsa trabajando y va cogiendo cuerpo y aquí la hamburguesa que son el pan de las hamburguesas que son las cabezas de los teps ya veis como van haciendo han cogido ya tenemos todo y vamos a montar el plato ya veréis cosa más sencilla y que bonito queda bueno tenemos vamos a poner aquí una cabeza de la seta ahora vamos a poner un poquito de tomate esto lo bueno es que le podemos utilizar al gusto de cada uno oye es que yo no me gusta el tomate pues no le ponemos pero ahora cebolla vamos a guardar ponemos la pechuguita que vamos a darle dos cortes o cuatro a ver tenemos una así que nos quede que se vea queremos que se vea un poco y ahora esta así un poquito tenemos que se acomode ya la tenemos y ahora que hacemos vamos a ponerle el huevito de podorniz encima ahora el otro gorro que hace de tapa como si fuese una hamburguesa menuda hamburguesa falsa y ahora diréis que falta aquí bueno falta un poquito de sésamo por encima y también falta un poquito de achicoria que le voy a poner por encima de la soluble en este caso y le vamos a colocar a un lado unas láminas de queso y por último un poquito del jugo que hemos hecho o de la salsita aquí tenéis la falsa hamburguesa amigos y amigas a disfrutarla un día un día que que que